Hey, muy buenas a todos, estamos volviendo a un nuevo vídeo y en vídeo chicos vamos a jugar una nueva partidita en The Cooling, os voy a explicar un poquito la estrategia que vamos a seguir en el día de hoy porque, atención, ojo a como le he llamado a la táctica que va a ser la técnica de Deadpool, ¿por qué la técnica de Deadpool? Pues como estáis viendo, tenemos el ninja que lleva una katana y que creo que puede estar bastante divertido, es una de los que hacía muchísimo tiempo que no lo utilizaba, el arma tampoco, así que creo que puede estar genial ir cambiando un poquito aunque no consigamos la victoria porque sí que es cierto que la katana al fin y al cabo no es lo mejor es un tier 4 sí, pero luego no quita tanto pero oye, ahí está, la tenemos que utilizar porque como digo, me apetece siempre ir cambiando e ir, pues, probando otras técnicas que creo que está muy guay, y luego por otro lado pues me he quitado la mochila, me he puesto el Man Tracker que ya sabéis que desde el principio pues lo tiene lo puede ir activando y puedes ir caminando corriendo con él a la vez que lo activas y viene genial, por último me he puesto el Caníbal que cuando matas a un enemigo te da 25 de vida y te pone la estamina al máximo, por lo tanto, en contra todos nos puede venir genial porque pensar que estemos ahí en una pelea, de repente pues viene otro, matamos a uno y tendríamos 25 más de vida y toda la estamina, por lo tanto podríamos o huir o pelearnos yo creo que está bastante bien, así que nada chicos, dicho esto, vamos a buscar la partidita y vamos a ver qué tal nos sale, vengamos ya chicos vamos a ver qué tal nos sale la estrategia de Death Pool que creo que puede estar muy divertida ya que es un arma que no he utilizado desde hace muchísimo tiempo, y oye, me apetecía como he dicho anteriormente, así que venga vamos allá, vamos a darle la victoria va a estar complicada porque ya sabemos que no es un arma muy buena es un tier 4 y todo pero no es un arma muy buena mira, tenemos ahí la ballesta pero ostras, pues no, no estaría mal pillarla, eh, para tener un arma a distancia la vamos a tener en cuenta, la vamos a tener en cuenta porque, por favor que me toque un arma para pelear por favor, que no me toque un escudo ni un ce... vale, bien, bien esto está muy bien pillamos esto y... me la juego, tío, voy a por este de aquí abajo voy a por este de aquí abajo tengo esto para que no se escape y tengo un arma bastante buena así que voy a intentar pelearme y más que nada, por ver si le saco al tío la mochila y si no, pues subo a este de la izquierda es que realmente, es que me apetece pelearme, tío es que hoy he entrado con ganas de de empezar atacando otro día igual, pues no sería así pero hoy tengo ganas de empezar atacando ¿sabes? este tío, este tío está por ahí escondido ah, no, pues se ha ido a pillarle esto vale, le ha tocado un arco por lo tanto me viene genial vamos uy, esta me ha dado pero si estoy cubierto vamos, esa vale, me cubro uy, ahí la he cagado vale, aquí, bien ahí, vamos vamos mira, mira, aquí se tiene vamos, ha quedado ahí con con la cara de... ¿qué ha pasado? vamos que tiene mochila ¿cómo no le da? vamos, vamos la mochila, tío, la mochila, tío me ha dado la vida este hombre muchas gracias, tío muchas gracias te voy a dar un besito aquí eh, no tenía nada más no, porque es que básicamente es que no le da tiempo a tener nada más pero me acaba de dar la vida, tío este hombre me acaba de dar la partida es que me la acaba de dar a ver, en teoría, no por esto no voy a ganar pero, oye nada más que ya el hecho de tener la mochila puedo hacerme esta casa más tranquilo lo malo que alguien de aquí arriba vale, ya está uff, vale ese puede ser que se haya ido a hacerse la casa que me he dejado vale, es normal que que me la haya dejado esta casa también me gusta bastante y es que sinceramente esa que me tocaba a mí tampoco es que sea muy buena no os voy a mentir no es una casa muy buena y realmente si la pierdo o no pues, no sé ahora después la pillaremos esto lo voy a... no, esto no lo voy a vender voy a hacer esto y creo que me voy a hacer hasta flechas, eh creo que un arma de distancia eh, puede estar bastante bien de hecho aquí tengo un palito me voy a hacer algunas flechas porque si empezamos ya la pelea él con 30 menos de vida por lo menos no va a estar nada mal así que continuamos pillando todo lo que nos toque que tenemos aquí unos puños americanos nada más por aquí nada por ahí que hay aquí por cierto eh... hmm estaba pensando en vender el arco y sacarme la ballesta pero creo que no, eh creo que me voy a quedar directamente con con el arco y ya es está, sí creo que me voy a quedar con el arco eh... vale, nada por aquí menos mal, tío menos mal que este tío justamente por el primero que voy y tiene mochila eso también hemos tenido muchísima suerte porque no siempre pasa pasa eso vamos además ahí la primera peleita muy, muy bien muy, muy bien saltamos aquí saltamos aquí y subimos y no hay nadie eh... bueno no hay nada mejor dicho aquí arriba habrá gente tío es decir ¿me habrán quitado la casa? mi gran duda una de dos o hay alguien ahí o se están haciendo el pasillo se están haciendo el pasillo después del pasillo sí, hay gente ahí vale, viene viene, vale, vale tengo que pillar tengo que pillarme un sitio más estratégico y ahí zoco que es un sitio estratégico pues un sitio en el cual tenga palos para hacerme recetas y desde aquí verlo vale, creo que voy a subir a la casa a la casa nueva creo que voy a subir a la casa nueva es que no sé bueno, vamos a intentar pegarle a este tío intentar pegarle a este tío a ver a cuánto está a 99 o sea que lo que creo que estaba haciendo es que iba a vender o algo si me sale ahí está ahí, está ahí, está ahí vale, el tío a ver un momento vale, hacía el veneno oh, amigo mío oh, amigo mío la ha cagado, la ha cagado se ha venido para mi dirección y eso me puede beneficiar a mí vamos vale, ya le he dado un golpe por lo tanto la baja me contaría a mí si ese hombre muere entre veneno creo yo que eso funcionaba así al menos hay que ir a por él, eh hay que ir a por él pero vamos, como locos como locos que el tío está bastante, bastante tocado, eh vamos, vamos que no se me escape que no se me escape y le tengo que dar con un flechazo o así yo creo que lo mato, eh yo era el tío más vida no le quedaba le da tiempo a recuperarse no lo sé si habrá recuperado pero sería vale vale, esto ya un flechazo y lo matamos madre mía qué malo que soy madre mía este tío se estaba ya aquí en plan madre mía si es que no me dan ni una what habéis escuchado el juego de deculling what the hell guapo se ha dicho qué raro eh pero lo he dicho creo bien a la casa nueva de la casa nueva eh es que este hombre de leche no llevaba nada, ¿no? no llevaba así para pelear llevaba, creo que me ha tirado un cuchillo crafteado y poco más o sea que en esta casa realmente no ha sacado no ha sacado mucho si se ha pinchado alguna que otra cosa para que no me la quede yo al final pero bueno qué vamos a hacer qué vamos a hacer nos subimos aquí arriba y vamos a pillar esta casa que tenemos aquí que sería la nueva porque me sale otro a la izquierda y este básicamente o está en el pasillo o está yendo de nuevo a la casa esta que yo me he dejado que al final se la han hecho pero oye se la han hecho me he llevado 40 fun que no creo que me fuese a llevar más esta persona que está aquí no me gusta, eh no me gusta mucho porque parece como que está girando para venir aquí, eh no sé tiene pinta, tiene pinta pero oye empezamos muy bien de todas maneras la partida empezamos ya con dos bajas y empezamos muy cerquita del airdrop ahora voy a vender tengo para vender 30 fun más cuando esté muy cerca venderé esto de hecho es que creo que casi que lo tengo, eh casi que tengo ya el airdrop no, en realidad todavía me falta disculpad había para pedir airdrop aquí abajo no, ¿verdad? creo que no había para pedir en la casa esta de la gasolinera creo que no la verdad no lo sé activamos esto es lo que digo creo que viene en esta dirección, eh creo que viene en esta dirección esta casa creo que está hecha pero también a la vez me parece que no vale, genial genial pillamos esto en serio me ha dado la maldita vida el hecho de la mochila, eh el hecho de la mochila pero bueno si no voy a ser el primero voy a ser el segundo al fin y al cabo no ha estado mal activamos esto disculpad madre mía como estoy a tope, eh a tope vamos ahí cogemos esto no nos toca nada bueno, parece que no nos toca nada ahora volver a mirar vale, eso me gusta y esto vale pues está en el pasillito creo que ese hombre si, puede que esté por ahí haciéndoselo y tiene que haber por aquí una caja verde que como siempre digo siempre hay una aquí siempre que he venido siempre hay una y esta vez no va a ser menos genial pues la cogemos y a ver que me toca vale, un escudo que lo podríamos vender pero como tenemos ya para el airdrop me lo voy a poner y aunque no tuviéramos para el airdrop también me lo pondría porque un escudo es un escudo y esto lo activamos y el hombre sigue a 99 y creo que voy a ir para allá es decir voy a intentar sorprenderle por la espalda y si lo pillo bien y si no pues podría intentar sacarme el airdrop por aquí vale, vendremos esto justamente ya tengo para mi airdrop y como veis me trae esto que esto realmente no lo quiero uy, esta caja verde madre mía no la veía muy bien, eh la verdad porque he visto que que ha salido la lucecita esta pero no no la veía bien ojo, ojo que tenemos aquí no podría tirar de ballesta es que no lo que he dicho es lo que he dicho antes no, no, me quedo con esto es que digo más o menos creo que me va a dar luego también para una ballesta pero creo que no creo que no vamos a vender esto y no es que crea que no vaya a llegar sino que creo que voy a usar el arco voy a usar el arco que tampoco es tan malo y este hombre ahora me sale por ahí o sea que este habrá cruzado el pasillo este a ver, a ver la técnica podría ser si aquí hubiese para pedir un airdrop sería la leche ¿cuánta gente queda? no lo sé porque desde aquí no se ven con los árboles ah mira aquí quedan todavía muchísimos quedan todavía muchísimos me da tiempo a hacerme aquí más flechitas y muy guay muy guay pensando en qué dirección ir pensando directamente si ir a bueno este pasillo lo voy a mirar por si acaso no se lo han hecho porque podría ser que yo este estuviese confundido y no estuviese exactamente en este sino en otra dirección pero no es bastante raro es bastante raro todo es que me sale todo el rato uno por esta zona y eso me extraña muchísimo pero está como moviéndose ala 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 que ha pasado que a ver sé que ha pasado pero madre mía la que me ha caído en un momento eh la que me ha caído en un momento menos mal que tampoco ha sido tan grave tendría que haber mirado al suelo que menudo error el mío pero este hombre ya se da cuenta ya sabe que estoy aquí por lo tanto lo que hay que hacer es eh por aquí saltar esto sabía sabía que iba a golpear arriba y que me iba a hacer eso pero vamos estaba más claro el agua pero digo bueno si cuela cuela mira esto no se puede activar vomitando se puede activar siempre pero menos vomitando bueno me ha quitado 5 de vida tampoco es tanto y yo ya llegamos al airdrop y lo que quiero es ver si aquí hay para pedirlo porque en el caso de que haya para pedirlo ya sería la leche porque podría vender esto eso es una plataforma para pedirlo estoy dudando no no hay plataforma oh espérate porque la cámara esa está encendida espérate porque ahí hay alguien ahí hay alguien vendiendo o haciendo algo ¿cómo va la gente? en plan de baja no los ve ahí hay alguien como digo aquí hay alguien vendiendo o ha entrado al pasillo uff no sé de dónde puede estar pero voy a mirar por aquí a ver si hubiera para pedir mi airdrop que es lo que más me interesa ahora mismo es que realmente sí podría intentar entrar pero es que tampoco me sale que esté ya aquí me debería ser ya a menos de 99 si está dentro del pasillo pero no me sale y ahí arriba hay un este que me da 15 fun pero no ¿esta casa está hecha? ¿esta casa se la suelen dejar? no, no entiendo por qué pero se la suelen dejar uy uy madre mía madre mía me acabo de liberar de ahí de que me bajen bastante bastante vida porque eso te quita creo que a veces 20 o 25 y no me hace mucha gracia sinceramente no me hace nada de gracia me había dicho creo que si paso en plan así agachado es decir en vez de ir de pie paso así como agachado creo que no no me afectan las trampas no estoy seguro tampoco me la quiero jugar ahora mismo porque vamos realmente bien esto fuera esto por aquí y esto por aquí pillamos esto ¿por qué no me guardo nada? porque realmente si es que al final creo que no los voy a acabar utilizando podría utilizarlos pero entre que luego voy a estar atento a ver si lo tiro a ver si no a ver si viene a ver si me golpea prefiero ir a mi bola y voy mejor vamos quitamos esto y de nuevo activamos el man tracker y nada en busca de ver si encuentro a alguien antes de que lleguemos al final de momento llevamos creo que son llevamos dos ¿no? en vez de tres si llevamos dos y uno lleva tres de momento los otros no han matado ya veréis como me voy a encontrar con el que lleva tres majas eh atención atención que lo estoy viendo de momento esto me puede venir genial para la pelea eh oye 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 que esto tiene más daño de lo que yo pensaba eh ojo 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 que yo pensaba que tenía de siete a algo eh pero tiene de nuevo veintisiete ostras ostras que yo pensaba que esto era más malo eh creo que hay alguien por aquí abajo crafteándose algo ¿puede ser? antes voy a entrar en esta casa tío si mira ahí abajo se pira se pira se pira o viene o está pidiendo su aire lo ha pedido lo ha pedido no la he cagado sabía que iba a pasar eso tío vamos vamos por ahora uy ahí no sé por qué leches no ha funcionado pero vamos me tira pinchos de estos ¿dónde está el tío? ¿por qué no puedo golpear? ahora what the fuck no vamos vamos uff y este tío creo que ha pedido un airdro oh ya el compuesto madre mía que crack que crack no sabe que me acaba de dar la vida este hombre no sabe que me acaba de dar la vida voy a volver a activar esto al final no me he pinchado el este ala pues yo juraría que estaba pinchándome lo que me lo había pinchado vale la cosa más extraña os lo juro eh pensaba digo me lo he pinchado para pelear pero al final se ve que o esto es lo que he cogido ahora no lo sé tío no lo sé ya me queda la duda mira este tiene otro que este sí que me lo voy a pinchar para que me puedan seguir cogiendo cosas esto lo ha pedido o lo había abierto no lo sé no sé que ha pasado al final me quedo con la duda bueno le vamos a hacer otra otra esta porque realmente ya lo fun que tengo es que son para para luchar no para luchar digo para para abrir cositas ya a mí no me lo puedo poner vale no pasa nada eh por cierto el que he matado ha sido el que lleva más bajas oh no me jodas no me jodas que he matado al que más bajas llevaba a uno que llevaba tres eh voy a curarme ya porque esto ya me parece de broma eh voy a curarme ya porque esto ya me parece a mí que la voy a cagar al final vale me deja ponerme esto por lo tanto bien pillo el este que estaba aquí y voy a subir a venderlo y a curarme tengo aquí un compuesto que no nos viene nada mal y flipo flipo que he matado sí míralo tres bajas killer by zoco madre mía que nos hemos cargado al que más ha matado ya decía yo que este tío llevaba aquí de todo lo que no sé si al final sí sí ha abierto el este sí ha abierto el este ostras este tío habrá pedido el comando y en el caso de que haya pedido el comando tiene que haber por ahí una una bomba eh tiene que haber ahí una bomba claro claro tío tiene que haber una maldita bomba porque a no ser que la haya utilizado con alguien pero no lo sé voy a bajar voy a bajar a mirar tío voy a bajar pero me lo habría tirado a mí vamos digo yo ¿no? en plan ya me estaba bueno es que estábamos muy pegados o sea que también se podría haber hecho el tío bastante daño eh pero voy a mirar voy a mirar por si acaso porque el cuchillo ese no lo voy a coger no voy a perder más tiempo vendiendo porque es que míralo ah el atero está aquí o sea que no le da tiempo a tirar la bomba eh vale esto lo lanzamos para ir quitando cosas esto lo lanzamos sí sí este es el del comando y el del comando trae una bomba ¿no? el cuchillo ese y uy pero los pinchos estos ya me distraen ¿esto qué es? otra vez tío me pincho eh este tío se acaba de pelear aquí mira ahí hay algo ¿qué es eso? un cuchillo tiene que estar por aquí yo creo una bomba eh tiene que estar por aquí una bomba a ver me voy a quitar de aquí y a ver si ya esto voy a pasar tío es que al final me cago en los pinchos eh al final acordaros que me cago en los pinchos ay voy a tirar esto voy a coger esto y esto eh no llevo vendas tío esto es lo malo pero bueno eh tengo huecos para llevar una venda extra así que me voy a poner esta la otra me la voy a guardar eh man tracker esto no man tracker y cogemos aquí para hacernos otra otra esta eh oye chicos de verdad no sé si vamos a ganar al final pero lo que sí que sé que llevamos una partida bastante buena es decir estamos jugando de una forma muy muy bien todas las peleas que de momento hemos podido hacer las hemos ganado hemos matado al tío que más bajas llevaba de momento somos el único que lleva bajas así que ahora mismo ganemos o perdamos lo que estoy contento es de la partida que acabamos de hacer de verdad eh muy muy contento quiero llegar al medio a ver si me da tiempo a coger algo pero es que siempre odio lo de ir al medio ¿por qué odio ir al medio en este momento? porque la gente aprovecha siempre aprovecha siempre a que tú estás tocado para pegarte a ti eh la gente no pelea entonces prefiero ser yo eh después de llevar tantas partidas en deculing ser inteligente y saber que el primero que se mete a pelear es el primero que muere y no quiero ya morir no quiero ya morir de momento después pues oye si morimos morimos pero de momento no vale ya no me aparece uno por allí que pena que esté cerrado mi sitio tío porque quería entrar para ver si si puedo sacar un una perk esta no a ver con esto en la mano vale de momento me sale más en la espalda pero aquí hay otro eh aquí a mi derecha creo que va a salir otro vale eso no está mal y si activo el chocan y este lo activo pero eso voy a hacer que que se vengan más al medio eh oh esta es esta es el orangish por favor dime que sí ¿qué es tío? es la estamina ay 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 no hay nada así interesante tío eh casi que prefiero no activar el este tío prefiero no activar el este ponerme en un sitio más o menos guay ¿habéis visto donde ha pedido ese light drop? o será igual uy uy tengo una a mi izquierda tengo una a mi izquierda que mala posición tengo eh que mala posición tengo estoy como muy encerrado eh eh aquí hay uno míralo míralo este tío lleva vamos no va a huir va a huir pero ya es que vale tiene una bomba vale genial lo ha fallado este tío lleva lo de lo de no aparecer con el man tracker muy muy pocos me he encontrado eh muy poca gente me he encontrado llevando esa perk pero muy muy pocos voy a hacer otra otra flechita menos mal que me he dado cuenta eso si os digo una cosa el tío la he cagado muchísimo me tenía ahí eh me tenía ahí yo no lo veía pero el tío sabía que yo estaba ahí porque vamos es que estaba el tío con el man tracker activado es que también ha sido que lo he escuchado no tiene mucho sentido hay que estar muy atentos con este eh que me la puede liar eh me puede aparecer por aquí en cualquier momento y liármela me tengo que ir por aquí tío me tengo que ir por aquí lo malo que este tío se ha venido aquí a la izquierda eh no está peleando nadie siguen quedando todos veis esto es lo que os digo esto es lo que os digo que no tiene sentido que van a esperar hasta la última fase y ahí es donde vamos a morir y ya sabéis que es que como yo entré a atacar si podré cargarme a uno pero ya me van a pillar con poca vida me van a pillar muy mal y prefiero esperar yo prefiero esperar yo si algo he aprendido de tantas partidas que he jugado ahí tenemos uno justamente donde está lo de la antena del man tracker tenemos uno otro en el medio y el otro que no sé dónde está porque no tiene tiene lo de la explosión vale vale ah está bien está abriendo las cosas estas creo eh a ver este hombre sigue estando allí quiero ver este me interesa aquel que estaba allí no ya no está ya no está ah amigo mío donde te has ido donde te has ido vale sigue estando allí perfecto este se va más para la derecha que complicado tío que complicada que está la partida que complicada que está la partida están todos muy esperando tío están todos muy esperando creo que me va a ir un pelín más aquí a la izquierda porque este en el caso de cuando se cierre el mapa irá así en esa dirección pero es que creo que el que no tiene man tracker está por aquí yo creo que está por aquí el que no tiene man tracker de todas maneras tampoco creo que tenía mucho así para pegar eso me interesa pero es que claro podía haberlo seguido pero haberlo seguido hubiera sido un error vale ese ya creo que me ha visto vamos a ver si si me ha visto porque se ha echado un pelín así más para atrás vale se cierra el mapa chicos se tiene que hacer la fase esta ya ahí lo tenemos tenemos que ir muy muy despacio al centro tenemos que ir muy muy despacio al centro y con esto activado veis esto es lo bueno de ahora que puedo ir todo el rato con esto vale la cosa es que este tío no me vea vale este tío ya me ha visto vale chicos primera pelea vamos a ver que tal creo que lleva alma de fuego creo que lleva alma de fuego no me hagáis mucho caso pero pienso voy a cerrar la ventana un momento este tengo aquí uno muy cerca pienso que llevaba un un sniper vale 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 este tío viene a por mi hay otro tío joder estoy encerrado estoy encerrado tío estoy encerrado entre dos como puedo tener esta mala suerte tío estoy en el peor sitio uff madre mía que sitio más malo tío si tengo uno aquí a mi izquierda creo tiene la de darme tío tiene la de darme porque ya está ahí apuntando claro tío es que tiene la de darme vale vamos madre mía si ya está muerto vamos primera baja no tiene nada no tiene nada no tiene nada vale no me va a dar la flash de este tío no verdad porque ya la han cambiado vale uno muerto uff madre mía madre mía chicos que tampoco estamos haciéndolo tan mal al final si lleva un sniper lleva un maldito sniper pues queda uno más no queda este solo queda otro más a ver si el otro le da por atacar porque ahora mismo solo estamos nosotros contra este y el otro tiene que estar por ahí atrás encerrado así que voy a intentar dar un poquito por aquí vueltas intentando hacerle un poquito el lío a este hombre espera lleva un sniper o lleva una ballesta no consigo saber que es es ballesta ¿no? vale es ballesta madre mía estoy con el arco muy bien no estoy muy mal vamos 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 no puedo estar ¿cómo estoy yo hoy así? ¿pero qué me pasa hoy? vale vale a ver a ver a ver este tío ¿dónde está? vale eso por ahí vale espérate le tiro la última espérate tiene otra bomba si tiene otra bomba vale me consigue dar me pongo esto vamos ahí entre la niebla vamos ahí vale vale este tío vale me ha cegado tenía que haber cogido yo eso también vamos le metemos no se ha cubierto muy rápido tío vamos le he dado vamos me cubro le damos vamos que hemos ganado me cago en todo me cago en todo cuántas bajas creo que han sido 6 madre mía 6 bajas 6 madre mía que partidaza que partidaza vamos vamos la técnica de death pool funciona funciona la maldita técnica de death pool 6 bajas madre mía que partida me cargo todos los que quedan al final de verdad ha sido una partida brutal brutal uff increíble chicos madre mía que partidaza jugando nosotros solos increíble verdad chicos agradecería muchísimo si compartís este vídeo con vuestros amigos votadlo para más suscribiros para no perderos ninguno y nos vemos en el siguiente adiós